Rusia tiene planes de crear un ejército junto con México. Los planes son crear un ejército militar armados entre ambos países para defenderse mutuamente. Según las noticias que se han publicado en Internet, este plan se llamaría Dos países, un solo ejército. Una alianza estrecha con México y por eso hemos visto desde hace meses que han llegado aviones con militares rusos para entrenar a los militares mexicanos, pero de llegar a un acuerdo donde el ejército militar de México se fusione con el ejército militar de Rusia, ¿cuáles serán los beneficios para ambos países? ¿Qué ganaría México? ¿Qué ganaría Rusia? Especialmente México, que hace frontera con Estados Unidos, el país más fuertemente armado del mundo y quien ya lo ha invadido anteriormente, y le ha robado partes de su territorio. ¿Sería viable para México tener un ejército tan poderoso como el ejército ruso siendo su mayor aliado? ¿Qué debería aportar cada país? Los dos deberían irse a partes iguales aportando dinero, recursos y tecnologías. ¿Quién tiene mejor tecnología y quién tiene más recursos naturales? Te voy a explicar cuánto va a aportar México y cuánto va a aportar Rusia para la creación de una alianza con sus ejércitos militares. Y esto podría ser peligroso para los Estados Unidos, quien siempre ha amenazado con sanciones y contraer una invasión armada a México. ¿O esto es necesario para que México pueda subsistir y nunca sus territorios vuelvan a ser robados por sus vecinos estadounidenses? Vamos a comenzar por el principio. ¿Y por qué razón Vladimir Putin y Rusia tienen los deseos y las intenciones de crear un ejército para dos países? No olvidemos que anteriormente existió la Unión Soviética, donde eran muchísimos países juntos y era un solo ejército para todos. Luego Estados Unidos, para hacerle la contraparte, crearon la OTAN, donde todos los países deben invertir por lo menos el 2% de su PIB, que es muchísimo dinero y por esa razón Estados Unidos tiene tantos aviones de combate, submarino, tienen portaaviones y un gran ejército considerado el ejército más fuertemente armado del mundo. Luego que la Unión Soviética se disolviera, pues cada ejército terminó siendo parte de su propio país, por lo que los rusos terminaron en segundo lugar. Las ambiciones del presidente Vladimir Putin en querer hacer una alianza con México es para poder devolverle nuevamente el primer lugar como el ejército más grande y poderoso. Debemos sumar la población que tiene México, que es más de 130 millones, más 30 millones que viven en los Estados Unidos. Esto no da un cálculo de 160 millones de mexicanos, pero que también Rusia tiene casi 200 millones de habitantes. O sea, lo que a nivel militar le daría una posición mucho más alta. Pero cuáles serán los beneficios que tendrá Rusia con crear un ejército en conjunto y cuáles serían los beneficios que tendrá México. En primer lugar, Rusia tendría la oportunidad de poder crear bases aéreas en América, ya que pudo tenerla en Alaska, pero este territorio se le vendió o se le regaló a Estados Unidos. Si México se incorpora a este ejército, pues Rusia tendrá la puerta abierta para poder invertir en nueva industria militar desde México, donde se pueden desarrollar los aviones de combate submarino y todos los carros de combate que posee Rusia. Pero para México los beneficios serían incalculables, ya que México siempre ha vivido bajo la presión y las amenazas de una posible invasión de Estados Unidos. Cuando haya un ejército grande y fuerte, pues Estados Unidos tendrá que hablar en igualdad de condiciones y pararían las amenazas. Además, que México es el país con las mayores reservas de litio, que es el nuevo oro blanco. Estados Unidos necesita muchísimo oro blanco para poder producir los automóviles eléctricos, teléfonos y todos los materiales tecnológicos. Y por casualidad de la vida, mientras en Estados Unidos no existe ni una sola mina de litio, México tiene la mina de litio más grande del mundo y una de las mayores reservas de litios y tierras raras del mundo. Esto le interesa muchísimo a Estados Unidos y si México logra hacer una alianza con Rusia, automáticamente sus recursos naturales quedarían protegidos por este gran ejército. Pero para que esto ocurra, ambos países deben hacer algo muy importante. Deben aportar algo en conjunto y esto es mucho dinero, se necesita recurso y se necesita tecnología. ¿Cuál de los dos países tiene el dinero? Pues México. México es un país mucho más rico que Rusia y tiene varias fuentes de ingresos. México tiene la capacidad de generar miles de millones de dólares por el turismo, por las remesas que llegan del extranjero, por los recursos naturales que son explotados como el oro, el petróleo, el gas natural, también tenemos litio y por una gran mano de obra. Además que no todos los países tienen el privilegio de hacer frontera con Estados Unidos, el país que más gasta año con año. Y México sí hace frontera y tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Esto le garantiza al país tener una industria pujante y poder invertir en el gasto de defensa. Pero ¿quién tiene más recursos? Ambos países tienen los recursos. Rusia tiene mucho petróleo, tiene mucho gas natural, que es uno de los principales recursos para la supervivencia humana, además de un vasto territorio. Rusia es el país más grande del mundo territorialmente. Pero hay algo muy importante además que tiene Rusia. Tecnología, la tecnología especializada que utiliza Rusia, además de sus satélites, le darán la oportunidad a México de no ser espiado por los drones estadounidenses. Además que el desarrollo de una industria militar pujante y muy moderna en México puede ser muy peligroso para los Estados Unidos y esto puede conllevar consecuencias para las empresas mexicanas que podrían tener sanciones. Se podría terminar el tratado de libre comercio, ya que Estados Unidos podría haber afectado sus intereses militares en la región. Y en estos momentos sería un duro golpe cuando Estados Unidos está pasando por serios problemas financieros. China quiere que se le devuelva su deuda. Estados Unidos tuvo que pagar con todo el oro que tenían ahorrado y que tenían en sus reservas. Se lo tuvieron que entregar a China solamente para pagarle los intereses de su dinero, pero aún le siguen debiendo miles de millones de dólares y no hay cómo pagarle. Y las únicas formas viables que tiene Estados Unidos para poder devolverle la deuda a China es cumpliendo con el tratado de devolverle tierras, darle territorio estadounidense a China para poder saldar estas deudas y China ya le está cobrando a Estados Unidos. Ellos se han hecho de la vista gorda y han estado tomándole dinero prestado a Japón y Europa para devolverle la deuda a China, pero entonces se siguen endeudando con otros países y al paso de unos años ya no podrán devolverle el dinero a China ni tampoco podrán pagarle a Japón ni a Europa. Y eso creará un caos en los Estados Unidos que podría traer una guerra civil nuevamente y la única forma que tiene el gobierno de Estados Unidos para librarse de esto es buscando recursos en otros territorios. Y ya ustedes saben a quién Estados Unidos le ha echado el ojo para robarle sus recursos. Si dentro de unos cinco años el litio se convierte en el nuevo oro blanco o en el nuevo petróleo donde todo lo que se construya y se fabrique dependa del litio y México tiene las mayores reservas y minas, ¿qué creen ustedes? Que Estados Unidos va a dejar quebrar sus fábricas y su economía teniendo a México de vecino un país con un ejército militar muy pequeño en comparación con su ejército. Según los cálculos de los expertos, Estados Unidos lleva años tratando de descifrar el plan de cómo se invadirá México y cómo se le robarán los territorios. Pero si México logra la alianza con Rusia y se crea un ejército en conjunto, donde sean dos países, un ejército, Estados Unidos quedará maniatado y ya no podrá mirar a su frontera sur como la única alternativa para resolver sus problemas económicos como ya lo hicieron en el pasado cuando el país estuvo a punto de quebrar y Estados Unidos necesitaba sí o sí alcanzar el Océano Pacífico, la única forma era robando la Alta California y todos los territorios mexicanos y no descansaron hasta lograrlo. Y aunque México siempre ha tenido la ilusión de que sus territorios robados vuelvan a incorporarse al país, lo principal es cuidar los territorios que hay en este momento y no permitir que su vecino vuelva a invadirlo y a robarlo. Ahora, ¿creen ustedes que es necesaria la alianza entre el ejército ruso y el ejército mexicano? Vamos a ver la opinión de todos nuestros seguidores y los que ya le dieron like a este video y se suscribieron. ¿Creen ustedes que dos países y un ejército haría que los Estados Unidos jamás y nunca intente con la soberanía y la independencia de México? México se aseguraría por siempre si logra aliar su ejército con el ejército ruso. Además, es un buen momento para llevar a cabo esta alianza cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ha enviado parte de su ejército a ayudar al ejército mexicano a distribuir todo el alimento que se necesita llevar por el paso del huracán y ayudando a la gente en los centros de acopios. Este es un muy buen gesto de parte de Rusia y México debería aprovecharlo antes de que vaya a cambiarse de opinión. ¿Cuáles serán los beneficios? Dime tú en los comentarios. ¿Cuáles son los beneficios que tendrá México? Que si no lo habías pensado, esto traerá a México material militar de todos los tipos y tamaños. Estamos hablando de aviones, carros de combate, portaaviones, submarinos e incluso podríamos ver la presencia de misiles de alta tecnología que son hechos, ensamblados y fabricados en Rusia. ¿Qué debería aportar cada país? ¿No debería México escatimar en la defensa de su ejército? Ahora que México ha incrementado su Producto Interno Bruto y el país tiene mucho dinero, tiene bastantes recursos y Rusia cuenta con la tecnología y el armamento. Y aunque esto es peligroso para Estados Unidos, ustedes creen que es necesario para México sin importar lo que piense Estados Unidos, ya que Estados Unidos nunca le pidió permiso a México para poder crear un gran ejército. ¿Por qué México debe pedir permiso a Estados Unidos si está invirtiendo con su propio dinero y es un país libre, independiente y soberano? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor y quieren seguir informándose, pues deben hacer una cosa, suscribirse al canal, activar la campana, dejarnos un gran like y compartir esa información con amigos, familiares y en sus redes sociales. Mientras nosotros desde Autos Baratos, el canal de los inmigrantes, le dejamos un gran abrazo para todos y no se olviden que los queremos.